Hoy sí te saqué los pesos que le robas a los ilusos, esos que vienen a escuchar tus idioteses. Tú dirás lo que quieras, pero las cartas no mienten. Hoy me dijeron que voy a saber de una muerte y de alguien que viene a mí. Ay, Cachita, por Dios, si todos los días se nos muere alguien conocido, más a nuestra edad. ¿Aló? Sí, es Cachita More. ¿Cómo? ¡Ah, la hija de Chayo! ¡Ay, Anita, mi niña! ¡Ay, no puede ser! ¿Pero cómo fue, ay, ese ángel? Y con lo que yo quería a tu mamá. Te lo dije, la muerte era Chayo. Ve acá, mi amor, ¿dónde estás tú? Pero, niña, ¿qué te haces tan lejos? No, 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 vente inmediatamente para acá. No, mi amor, no te preocupes por eso, ya yo tengo quien te pague el pasaje, no te preocupes. Ajá, perfecto. Ah, ok, llego al aeropuerto, al mostrador, pido mi boleto y me subo al avión. Muy bien. Oye, espérame, espérame, pero ¿cómo voy a hacer para reconocerla cuando llegue? ¿Ah, sí? Ah, ok, está bueno. Sí, a mí también me va a dar mucho gusto conocerla, señora Cachita. Gracias por todo. Ándele. Ana Guerrero se sube en avión.